Desde hace 35 años, Rosa González se dedica a la elaboración de placas memoriales en las afueras del Cementerio General en San Salvador. Tenemos clientela, verdad, de tantos años de estar acá, verdad, y pues nos buscan los clientes siempre. Mientras Dios nos preste vida, pues aquí vamos a estar atendiendo a los clientes. Este oficio le fue enseñado por su padre, quien se dedicaba a la albañilería y cuyas habilidades le heredaron la destreza necesaria para trabajar con todo tipo de piezas que adornan las tumbas. Mi padre era albañil, pues él nos enseñó a elaborar las placas, las cosas de construcción y todo eso. Realizamos las cruces y hacemos imágenes en cerámica, de cemento, pues todo lo que es elaborado con el ramo de los ilustres y parcelas. Este es un negocio familiar que con el paso del tiempo ha ido evolucionando, pues sus hermanos también se dedican a este oficio. Y en la actualidad también elaboran placas en cerámica que son personalizadas al gusto del cliente. Aquí la mayoría somos familia, solo como dos o un compañero, la mayoría somos familia. Todos nos dedicamos a eso, mis hijos también lo mismo, se dedican a lo mismo, ese es el trabajo que ellos están elaborando hoy de jóvenes. Hoy sí, todo es avanzado, hoy estamos ocupando unos trémeles para trabajar, elaborar, verdad, porque allá artesanal se hacen, sí, porque los clientes siempre buscan lo artesanal, pero sí es el mismo trabajo, igual es el mismo trabajo que lleva la placa. Si deseas honrar la memoria de tus seres queridos para este 2 de noviembre, puedes buscar a Rosa en los alrededores del Cementerio General de San Salvador. Tenemos un teléfono 7630-4226. Estamos esperando los contribuyentes que vengan a buscarnos para las plaquitas, las cruces, para podérselas hacer y venderles las crucitas a buen precio. Todo y cuanto se vengan aquí al Cementerio las parcelas, que aquí estamos siempre, de 8 a 4 de la tarde. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán. ¡Gracias! ¡Gracias!